Hace dos años estábamos al final de la pandemia por COVID-19. En esa época empezaron los vídeos. Vídeos, quiero decir, no nos podíamos tocar ni besar, pero se dieron lugar los programas por YouTube, por Zoom, por Meets, por un montón de sistemas en los que las personas, ya que no nos podíamos tocar, queríamos vernos. Este programa del que les hablo, Reflexiones de una teatrera y un poeta, era emitido en directo por Carmen Ruiz Mingorance y Pedro Enríquez. Todas las semanas entrevistaban a una persona del mundo del arte, de la poesía, literatura en general, cine. Y todo aquello que diera lugar. En una ocasión me hablaron de Ginés Liébana como pintor de ángeles, como un pintor cordobés, que una de las cosas que más pintaba era ángeles. Supe también que una bodega en España tenía en su etiqueta un ángel de Ginés Liébana. No recuerdo bien si era un Pedro Jiménez, que llevaba algún ángel de él o algún otro vino español. Ese día, con todas mis ganas, cuando llegaron las preguntas del público, me apunté al público y como público pregunté, Señor Ginés, ¿usted por qué no ha pintado nunca ángeles negros? Se hizo el silencio. Esa respuesta nunca la recibí. Muchas veces, el silencio ya es una respuesta. Tantas y tantas versiones de ángelitos negros. Antonio Machín, Lola Flores, Nana Muscuri, Eta Jams, tal vez. Una canción que se ha versionado mucho. Cuando una pregunta no tiene respuesta, muchas veces ya el silencio ya es la propia respuesta. Como bien he dicho, Pedro Enrique sabe que tenía muchas ganas de conocer a Ginés Liébana en persona. Como se acercaba mi cumpleaños, él hizo una videollamada uno de los días que fue a Madrid a visitarlo y me lo puso en cámara. Tuve la gran suerte de conocerlo, de mirarnos frente a frente, de intercambiar expresiones y ver tanta humildad, bondad, sabiduría, persona observadora y sensible. No recuerdo muy bien lo que hablamos, pero sí que alguna mención hicimos a los ángeles negros. Mi sorpresa es que el regalo que me traían, más bien que me llegó, de Pedro Enriquez. Fue un libro de Ginés Liébana, dedicado. Su libro, Bestiamante, Asalto a la Perfección. Nunca me llegué a emocionar tanto por un regalo que para algunos un poema, un texto, un lienzo, es insignificante, pero para otros muchos nos llena. Bestiamante es un libro de la editorial Almuzara Este texto me llenó más que ninguna otra palabra dicha, una forma de responder inteligente por parte de Ginés Liébana. Responder con un libro, con un texto, con una referencia a un autor. Siempre una buena referencia de un libro o alguno de sus textos. Nos puede dejar un sabor dulce o amargo. Voy a dar paso a la lectura. Más bien voy a decir su poema. Umbral de Asalto Las cosas ocurren porque no sabemos cuándo empiezan. Los términos se gastan. El ideal se oxida. La utopía bajo de los carteles. Las permanencias aburren. Las células, si no se renuevan, se mueren. Por ello, desconfío de la inteligencia consagrada. Porque no sabe nombrar las cosas que nacen, que diariamente aparecen sin tregua. Prefiero desaprender para no quedarme parado, harto de perfección. Me pronuncio por el vacío que me predispone a percibir lo demás. Entre lo demás, el ángel negro. Así lo afirma Ginés. 2 de octubre 2021 para María. En apenas tres días voy a cumplir 50 años. Medio siglo, diría mi hermano. A pie de este texto hay una nota que dice El punto particular del amor tarda en nacer y cuando se presenta a veces no es admitido. Otras veces muestra su desamparo fuera de lugar. La frágil mudanza vacía, sin uso, sin dulzura. Es venerada por el caudal que deja el sin vivir. Fue el regalo más bonito que me hicieron, que me hizo Ginés Liebana. Fue una respuesta preciosa a mi pregunta, mi pregunta noble sobre qué pasa con los angelitos negros. Pintar un ángel negro pintor Si pintas con amor ¿Por qué? Deprecio su color Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintar de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar tus cuadros Le olvidaste de los negros Siempre que pintas inglesias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro No puedo No puedo Gracias.